En caso que no te hayas enterado, me volví loco y puse gratis todos los cursos de SOLIDWORKS en mi página web ADN6.com. No hace falta iniciar sesión, suscribirse, ni la información de tu tarjeta de crédito, ni nada. Tengo un ideal que va más allá del valor monetario y para ello no puedo darme el lujo de limitar a las personas que no cuenten con el recurso para seguir aprendiendo. ¿Qué van chavos? Ahorita vamos a continuar con esta serie de lo que nadie te dice ahora tocando el tema de lo que es la simetría. Ahora, en este tema de simetría, espero no llevármelo muy largo. Es algo, pues sí, la verdad es algo extenso porque hay varios tipos de simetría. Pero bueno, vamos a hablar un poco de estas cosas y pues va a ser improvisado. Entonces, si de repente empiezo como que desvariar o repetir algunas cosas, disculpanme, soy humano y la verdad esto me lo estoy aventando pues en vivo. Bueno, o sea, pues no está muy planeado que digamos. La verdad, la verdad. Las cosas como son. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que son simetrías de perfiles o bueno, en piezas. Es que cuando estamos hablando de simetrías, tenemos simetrías de croquis, tenemos simetrías de operaciones, tenemos simetrías de piezas en un ensamble y creo que las tres son igual de importantes y que igual pues conviene pues ir viendo pues alguna que otra cosilla. Entonces, bueno, así rápido, pues algunas simetrías de croquis. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un croquis que tenemos lo que es una línea constructiva, podemos ir haciendo lo que son simetrías de varias maneras. A mí el atajo que personalmente prefiero utilizar es hacer todo lo de un lado, ya sean líneas, arcos, las figuritas que sean. A mí me gusta trabajar lo que es todas las líneas de un lado y ya que lo terminé, seleccionar todo y seleccionar nomás una línea constructiva para que al picarle en simetría me haga ya en automático la simetría del otro lado. Esto solo funciona cuando tienes una sola línea constructiva seleccionada. Si tienes dos o si no tienes ninguna, a la hora de picarle aquí en crear simetría te va a abrir el comando de oye, pues a ver, qué es lo que quieres espejear y respecto a qué quieres espejear. Ahora, para la simetría, si todo sale bien, debo de poder seleccionar tanto entidades para este tipo de selecciones y los puedo espejear respecto. Si todo sale bien en algún plano, que sea un plano, pues obviamente perpendicular al croquis en el que estamos trabajando, que puede ser perpendicular así, pero puede estar en cualquier sentido. Entonces, en un espacio tridimensional, pues es la perpendicularidad de esta manera. Para que esto sea perpendicular, pues como quiera esto puede estar en cualquier ángulo, pero estos están a 90 grados. Bueno, espero que más menos se entienda. En total, podemos seleccionar no sólo ejes de simetría, sino también planos, siempre y cuando se cumpla esta condición de que sean perpendiculares. Pero bueno, yo prefiero utilizar líneas y hacerlo de esta manera. Se me hace mucho más cómodo y práctico que alguno de los otros métodos. Hay otro método donde tú puedes, donde tú puedes tener lo que es una línea constructiva, este lo voy a decir, que sea línea constructiva, y existe el comando de simetría dinámica. En lo personal de este, casi no me gusta utilizarlo porque siento que pierdo más tiempo en ir y decirle aquí simetría dinámica para que me active el comando, y lo que va a hacer es que todo lo que haga de un lado me lo va a replicar en el otro. Entonces, como esto de simetría dinámica te ayuda para ir creando cosas nuevas y que te las dupliquen al otro lado, está padre hasta cierto punto, porque todo lo que yo haga acá, lo hace acá. Lo que no me gusta de esto de simetría dinámica es que si yo borro lo que son estas líneas, no las borra del otro lado, tengo que venir y borrarlas sacar, o sea, es para crear líneas nuevas. O si agrego redondeos, por ejemplo, en lo que son todas estas esquinas, me agrega los redondeos en todas estas esquinas, pero no del otro lado. Nomás hay un comentario y un atajo, en caso que no lo supieran, que hice un cuadro de selección y todas las esquinitas que quedaron dentro de ese cuadro las agarró para hacer los redondeos. Entonces, como les digo, cuando hacemos redondeos los hace nomás de un lado y no los hace del otro. Detalles más, detalles menos, yo por eso prefiero pues hacer de un lado todo lo que tenga que hacer y luego ya nomás hacer la simetría. Ahora, otro atajo que yo utilizo comúnmente, vamos a imaginar los perfiles estos de aluminio que son muy comunes de ver de repente para ciertos tipos de ensambles y cosas así. Yo lo que prefiero para esos casos es poner dos líneas así constructivas y empezar a armar lo que es el perfil. Por ejemplo, pues no sé, hacer algo aquí, algo más o menos así y luego hago esto. De hecho, normalmente esto va así como... De hecho, incluso para los perfiles hago tres simetrías. Hago... Nada más que lo seleccione bien. Hago la simetría... Ah, no, no, no estoy... No estoy... No le atino bien al mero origen. Ahí está. Ya le atiné bien al mero origen. Voy a hacer la simetría entre este punto y estas dos. Que sea simétrico esto para asegurar que este pues esté a 45 grados. Se dice una simetría entre los extremos de la línea y esta línea constructiva. Bueno, ya que tengo esto a 45 grados hago triple simetría. Por ejemplo, algo así y luego esta que venga por acá. Luego esta no sé, algo así, 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 pues de una vez que lleve un choclancito. Y ya que tengo esto, pues hago la selección de todo esto, que me haga la simetría y luego hago la selección de todo esto excepto esta de aquí. Le hago la simetría y luego ya hago la selección de todo esto excepto estas dos y hago la simetría. Y ya de esta manera pues tengo lo que es este perfil tipo aluminio. Como está todo simétrico, pues ya cualquier modificación que haga pues se va manteniendo ahí con la simetría. Y pues luego esto ya nomás lo extruyes o lo que sea, ya tienes el perfil. Más o menos así es como trabajo este tipo de cosas. Nomás hay que tener cuidado de lo que vas seleccionando y hay que acostumbrarse a que cuando hace simetrías, pues como ya vieron, pues tienen un montón de cuadritos de todas las relaciones que se hacen de simetría. Típicamente estas relaciones de simetría se agregan entre vértices. O sea, típicamente la simetría de este vértice con este vértice, de este vértice con... Perdón, de este punto con este punto son condiciones de una vértice. Típicamente así es como va quedando la simetría de lo que son estas cosas en croquis. Ahora, pues esto, algunos cuantos consejos, atajos y demás para cuando estamos trabajando simetrías en croquis. Cuando estamos trabajando simetrías en operaciones, vamos a suponer que esto no lo quise hacer así, que lo quise hacer... Voy a deshacer las simetrías del croquis. Vamos a suponer que quise hacer nomás una parte aquí. O sea, nomás este perfil y que este perfil es el que quiero espejear. Ahí está. Este, vamos a decirle, extruir. Vamos a extruirlo. Ya ahí está. Ya ahí tengo la mitad del perfil. Ahora necesito hacer todas las demás simetrías. Ahora, cuando estamos haciendo simetrías de operaciones, que es con esta operación de simetría, aquí ya no es seleccionar ejes de simetría. Aquí como ya estamos en un objeto 3D, aquí sí forzosamente son planos de simetría. A diferencia de matrices lineales o circulares, aquí no podemos seleccionar la cantidad de elementos que queremos repetir, ni la distancia, porque todo va a depender de la posición relativa del objeto con el plano de simetría. Ahora, para ciertos tipos de simetría conviene seleccionar planos y para otros conviene seleccionar caras. Por ejemplo, aquí que esto se hizo como una operación, pues sí podría seleccionar lo que es algún plano, como este plano planta, para que me haga la simetría abajo. Podría tratar de seleccionar en vez del plano planta, seleccionar a lo mejor el plano lateral para que me haga la simetría acá. El único detallito es que, por ejemplo, si trato de hacer esta simetría, así como una operación, chequen lo que va a pasar, me marca un error. Este error lo marca, y de hecho ya me estoy adelantando un poquito a la del por qué falló, pero de una vez que sepan, este error lo marca, porque al tratar de hacer la simetría de operación respecto a este plano, pues se trata de espejear lo que es esta vista previa. Y como son operaciones, esta operación trata de fusionarla con esta de aquí. O sea, aquí sí o sí trata de fusionarlo. Entonces, como esto no se puede fusionar porque el punto de contacto es meramente una sola arista, aquí esto no se puede fusionar, es lo que le llaman geometría de espesor cero, y por eso ni siquiera me deja hacerlo. Entonces aquí en este caso no puedo hacer la simetría de esta pieza respecto a este plano como operación. Como operación no puedo, de hecho si se fijan, una vez ya que la seleccioné como operación, creo que ya ni me da la opción de cambiarle a que ahora sea de sólido. La tengo que borrar y la tengo que volver a hacer, entonces de una vez que sepan también eso. Entonces si quiero hacer la simetría así, la tengo que hacer como sólido. Y ahora sí, seleccionar lo que es el plano vista lateral, ya seleccionar este como sólido. Trata de fusionar el sólido. De hecho aquí desde que le doy a aceptar me marca un error porque de nuevo este no se puede fusionar con este. Pero como aquí ya estoy con la opción de sólidos, aquí sí me da opción de decirle si quiero que se combine o no. Cuando son operaciones no se puede, o sea, cuando son operaciones sí o sí se tiene que combinar con algo, por eso luego a veces falla. Entonces aquí le voy a decir que no me fusionen los sólidos, para que lo haga como sólidos independientes, sí se puede hacer la simetría, pero porque me quedan como dos sólidos. Queda este sólido de aquí y este sólido de acá. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cositas. Ahora, para el caso de la simetría de sólidos, yo lo que recomiendo es que en vez de que seleccionen planos, o sea, cuando van a ser simetrías de sólidos, en ciertos casos, en otros no, o sea, siempre va a haber excepciones a la regla, pero cuando quieren hacer una simetría de un sólido completo, esto es muy común cuando están trabajando, por ejemplo, con superficies. Luego de repente que son piezas complejas, no sé, como ahorita no tengo ninguna de la mano, pero cuando son piezas complejas, de repente sí te conviene trabajar con toda la mitad del sólido, y al final, pues ya nomás hacer el mirro, el espejo, la simetría de todo el sólido resultante, para que lo tengas, pues ya bien hecho. Cuando son cosas complejas, sí conviene. Cuando son formas más cuadradas, pues te conviene a lo mejor hacerlo desde el mismo croquis, o desde la misma extrusión, por plano medio, no sé, de lo que sea. Pero bueno, o sea, cuando son figuras complejas, como este que sí es más o menos complejo, aquí sí conviene hacer la simetría de sólido seleccionando una cara del objeto. Al seleccionar una cara del objeto, con esto tú te vas asegurando que en caso de que tengas que mover esta pieza de posición referente al plano, vamos a imaginar así bien rápido, que tú, bueno, aquí ya en la cámara, vamos a imaginar que tú tienes tu plano y tienes lo que es tu pieza a partir de la cual quieras hacer la simetría. Si por alguna razón tú seleccionas este plano para hacer la simetría, pues sí, no vas a tener problema, vas a tener la pieza y vas a tener la simetría del otro lado. Pero si de repente por alguna razón este sólido lo separas del plano, a la hora de que se separó del plano y que reconstruya la operación, esta simetría ya no se puede hacer del otro lado, porque ya al quedar separado del plano, esta opción que dice fusionar sólidos en la simetría de sólidos, trata de fusionar forzosamente este con este. Aunque tengas algún sólido intermedio, no te lo hace, porque trata de fusionar este con el resultado de la simetría. Entonces por eso a veces también marca errores. De nuevo, ya me estoy adelantando a lo que es la serie del porqué falló. Pero bueno, ya en el porqué falló voy a hacer mención de esto, para que se regresen y que vean este video. Entonces conviene seleccionar lo que es la cara del medio. O sea, bueno, alguna cara del medio, alguna cara del sólido, para que a la hora de mover el sólido, pues la simetría se mantenga relativa al sólido, o se mueva junto con la cara. Bueno, espero no hacerlo mucho, pero bueno, algo así. Y a la simetría de lo demás, pues ya lo podemos hacer más rápido. Voy a hacer la simetría, ahora sí tomando lo que es la referencia de esta, como operación. De hecho nada que ver, me gustaría que se notara lo siguiente. Ahorita estoy haciendo la simetría de la operación. Estoy haciendo la simetría respecto a este plano, no más de la operación de simetría. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que ustedes imaginan que debería pasar? Muchas veces se imaginan que lo que debería ocurrir es que aquí, como solo estoy seleccionando la simetría, que a lo mejor me debería quedar acá de este lado, no más la mitad de arriba, que la mitad de abajo no la debería de hacer. Pero vamos a ver que a la hora de darle a aceptar, me marca un error, porque no está lo de abajo. Entonces tengo que seleccionar también la saliente, para que se pueda hacer. Por eso no me daba ninguna vista previa. En este caso de simetría, de nuevo, el por qué falló, pues bueno, pasa este tipo de cosas. Si no seleccionas las operaciones completas, te trata de hacer la simetría, no más de lo de arriba, y como esta se está fusionando con el sólido de abajo, a la hora que tú quieres hacer la simetría acá, como no existe el sólido de abajo, por eso te marca el error. Entonces tienes que seleccionar también la operación de la extrusión, para que te haga el sólido de acá de abajo, para que te pueda hacer la simetría. No, de hecho creo que esto ya lo voy a dejar como la combinación de lo que nadie te dice, y el por qué falló en un tándem. Porque aquí ya estoy viendo lo que son muchos errores. No, voy a hacer el otro aparte y voy a mencionar. Bueno, en fin, ya que tengo esto, ahora sí, si todo sale bien, ya me debe de dejar hacer la simetría, pero pues aquí no me lo está haciendo, por alguna extraña razón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sólido de un soporte actualmente? Ah, ok. Bien, a ver, sí, con matriz de geometría me deja. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué cuando activé matriz de geometría, sí me dejó hacerlo, y cuando estaba desactivada, no me dejaba hacerlo? Matriz de geometría lo que hace es que, esta misma operación, pues te lo trata de copiar exactamente, su forma geométrica del otro lado. Ya lo había mencionado, bueno, creo que sí lo mencioné en alguno de los otros BNX. Cuando tú estás haciendo una matriz, lineal, circular, o en este caso alguna simetría, a la hora de que tú estás seleccionando, que se haga la matriz de la matriz, o que se haga la matriz de un corte, o la matriz de lo que sea, estas matrices tratan de copiar las condiciones finales, de las operaciones, a partir de las cuales están haciendo. Si tienes un taladro con una cierta profundidad, la matriz de geometría te va a tratar de copiar, perdón, la matriz cualquiera que hagas, circular, lineal, te va a tratar de copiar la misma condición final. Si éste le dijiste que lo hiciera equidistante de la superficie, éste lo va a tratar de hacer equidistante también de la superficie, y si por alguna razón, a esta altura, ya no estuvo esta superficie de abajo, luego éste te va a marcar un error. Por eso luego fallan lo que son ciertas simetrías, perdón, ciertas matrices, porque no se puede cumplir la condición final de la operación original. De la misma manera aquí, cuando nosotros estamos tratando de hacer la simetría de la simetría que ya se había hecho, de la simetría de sólido, esa simetría de sólido no se puede hacer porque no existe el sólido original, que era lo que ya mencioné, porque no estaba la saliente. A la hora de copiar la saliente, la primera, se está haciendo la simetría de la saliente, pero no está quedando con el mismo nombre, no es el mismo sólido, no se puede hacer la simetría como tal. Es un show, espero no marearlos mucho, espero que más o menos se vaya entendiendo, pero va por allí. Por eso, activando la opción de matriz de geometría, ahora sí, está copiando de esta forma, está ignorando lo que son las condiciones finales, la condición de que éste se va a fusionar con éste, que éste ya no se tiene que fusionar con éste de acá, o sea, está ignorando todo eso, y ahora sí lo puede hacer. Entonces, si todo sale bien, a la hora de hacer la simetría de esta parte de arriba hacia abajo, si yo selecciono nomás esta simetría, en apariencia se está haciendo, vamos a ver qué gestos hace, marca un error, no me deja hacer nomás la simetría de esto, porque necesito seleccionar también la otra, selecciono la otra simetría, marca un error, tampoco se puede, selecciono la saliente, va a marcar un error, tampoco se puede, porque tengo que decirle otra vez, matriz de geometría. De hecho, aunque selecciono matriz de geometría, si yo edito éste, y quito éstas, por ejemplo, quito ésta de aquí, en apariencia, pues parece que todo se ve bien, y no lo hace, o sea, tengo que seleccionar las tres operaciones, y aparte matriz de geometría, para que se pueda hacer. Entonces, como verán, pues aquí, yo creo que sí me hubiera quedado con la opción, de hacerlo todo desde el croquis, para no estarme peleando con esto. Entonces, en estos casos, sí, a lo mejor desde el croquis. Ahora, para este caso, pues, más o menos funciona lo que es esta figurita, pero bueno, voy a utilizar esta misma, y voy a tratar de exagerar algunas, algunas cosas, algunos cambios, porque hay ciertas cosas, bueno, me estoy diciendo balas yo mismo. Lo que voy a hacer a continuación, es que voy a hacer la simetría, de ensambles, cuando tú estás haciendo la simetría, de ensambles, de una misma pieza, entonces, esto cambia completamente, según como lo estés haciendo, y ahí les da. Esta pieza es la que voy a utilizar, de ejemplo, para el ensamble, pero para exagerar lo que está pasando, voy a hacer esta extrusión, un poco más larga, y le voy a agregar algunos cuantos detalles, que lo vaya dejando esta misma figura, que no sea completamente simétrica, ahí les da, voy a hacer, no sé, voy a hacer acá arriba, voy a hacer un corte, no sé, algún chaflancito, alguna cosa así, no sé, cualquier cosa, la verdad es cualquier cosa, nomás como para que esto quede diferente, que no quede simétrico, hacia sí mismo, el corte, por todo, bla, 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 ahí está, bueno, estoy exagerando ese corte, y también, acá de este lado, voy a poner otro corte, aquí, y, lo voy a dejar de cualquier tamaño, la verdad no me interesa mucho, el tamaño de esta cosa, nomás me interesa, que sea diferente, o sea, que es lo que estoy haciendo con esto, estoy haciendo dos operaciones, que hacen que esta pieza, no sea, simétrica, respecto a sí misma, a qué me refiero con esto, que, esta pieza, si yo la parto aquí al centro, pues ya no es simétrica, si quiere derecha, porque, de este lado lleva este corte, y de este lado no lo lleva, y si yo la parto, aquí en medio, hacia arriba y abajo, tampoco es simétrica, arriba y abajo, porque aquí lleva este corte, y acá abajo no lo lleva, entonces como esta pieza, ya no es simétrica, izquierda y derecha, izquierda y derecha, y arriba y abajo, va a haber algunos detallitos, que van a cambiar, a la hora de querer hacer, la simetría del sólido, entonces esto lo voy a guardar, nomás para tener acá, acá en el escritorio, vamos a ponerle, ejemplo simetríaco, entonces ahí les va, cuando yo me venga acá, a mi ensamble, de la pieza, ponga esta pieza, por allí, flotando en el espacio, te lo voy a poner por allá, en cualquier lado, de hecho típicamente, les recomiendo que no hagan esto, ahorita lo hice nomás, para que ésta quedara despegada, del origen del ensamble, con darle a aceptar a la pieza, te pone origen de la pieza, con origen del ensamble, ahorita lo puse así, para que quedara despegado, ahorita voy a dejar visible ésta, nomás para que sea muy evidente, como mi plano de simetría, entonces ahí les va, cuando yo necesito hacer, una simetría de piezas, dentro de ensambles, tengo muchísimas opciones, porque aquí si cambia radicalmente, el que se tiene que hacer, y el cómo se debe comportar esto, entonces, si yo le digo aquí, que me haga lo que es, una simetría de componentes, tengo una serie de pasos, que se van a ir agregando, disminuyendo, en función de lo que yo vaya seleccionando, por ejemplo, el plano de simetría, va a ser este plano lateral, el componente para la simetría, va a ser este, y aquí ya fue el primer paso, la selección, ahora, segundo paso, cómo quieres que se comporte, por default, lo que trata de hacer SolidWorks, es que trata de agarrar la misma pieza, y ponerla del otro lado, esto es útil, cuando estamos, por ejemplo, en un ensamble, que tiene tornillería, y que pues es la misma tornillería, de un lado que del otro, pues allí si podemos hacer, la simetría de los tornillos, porque este tornillo, va a ser exactamente igual, del otro lado, por el sentido de la rosca, y por alguna otra cosa, pero va a ser exactamente, la misma pieza, nomás del otro lado, o sea, no se va a hacer una rosca inversa, entonces, en algunos casos, y en la mayoría de los casos, lo que trata de hacer SolidWorks, es poner la misma pieza, del otro lado, pero va a haber ocasiones, en las que esto, no sea de esta forma, en la que si necesitemos tener, una versión izquierda, y una versión derecha, de la pieza, imagínense por ejemplo, los zapatos, o sea, tú no te pones, el zapato izquierdo, en el pie izquierdo, y otro zapato izquierdo, en el pie derecho, tú tienes tu zapato izquierdo, y tu zapato derecho, de la misma manera, en ciertas ocasiones, en ciertos ensambles, necesitamos, la versión izquierda, y la versión derecha, de un mismo componente, por lo mismo, aquí ya te da varias opciones, de que es lo que quieres hacer, ahorita, que, estoy seleccionando, lo que es, o más bien, que no estoy diciéndole, que me haga la versión izquierda, y derecha de las piezas, sino que es la misma del otro lado, si se fijan, ya no habilitan, ninguna otra flechita adicional, lo que me permite cambiar, es como quiero, que se vaya haciendo la simetría, si la simetría, quiero que se haga, a partir del centro de gravedad, de la pieza, o sea, que ese centro de gravedad, lo deje espejeado, del otro lado, en el plano, y ya no más, que me cambie la orientación, o si quiero, que el centro, sea el cuadro delimitador, de la pieza, que es como el centro virtual, no necesariamente, el centro de gravedad, el centro virtual, a lo largo, y a lo ancho, de la pieza, que este centro virtual, lo espeje del otro lado, igual, y que me cambie la posición, o que sea, a partir del origen de la pieza, que ese origen, lo tome, hacia el otro lado, y que me haga la simetría, y todo esto, o sea, aquí a lo mejor, no se va a notar mucho, la diferencia, por ejemplo, aquí si se ve como, me está cambiando lo que es, la posición de este ángulo, acá lo está poniendo, hacia el otro lado, pero, ahora el taladro, aquí se ve arriba, y acá se ve abajo, espero que se alcance a distinguir, acá, ahora me lo está poniendo, hacia acá atrás, y el taladro, hacia el otro lado, o sea, aquí tengo varias formas, de posicionar la misma pieza, del otro lado, y va cambiando, como mencionaba, en función de, si es el centro del cuadro delimitador, que es este, como centro virtual, el centro de gravedad, que es el centro de gravedad, de la pieza, o el origen de la pieza, y si se fijan, cada uno me da, posiciones diferentes, espero que más o menos, se vaya entendiendo, a partir de donde, se está tomando, lo que son los centros, o sea, lo único que me está espejeando, es el centro, de la pieza del otro lado, pero cuál centro, el origen, centro virtual, o centro de gravedad, son tres centros, completamente diferentes, más o menos, para marcarlos, y que se vaya entendiendo, cuál es cuál, dejen, pongo esto de frente, voy a cancelar este tantito, es que no, no me gusta dejar las cosas así, nada más, como que al chilazo, entonces, ahí para que se vea, el origen, pues sabemos que ahorita, el origen está aquí, ahora, el, ¿cómo se llama?, el cuadro delimitador, para esta pieza, es prácticamente, el mismo, que el origen, porque, pues viéndolo así de frente, pues es simétrica, pero el centro de gravedad, no, si nosotros checamos aquí, en calcular las propiedades físicas, vemos que el centro de gravedad, está cargado, hacia la derecha, de la figura, entonces, por lo mismo, que está cargado, hacia la derecha, de la figura, pues ese centro de gravedad, es otra posición, diferente, a lo que es el origen, de hecho, también, por la manera, en la que se hizo la extrusión, el cuadro delimitador, el centro del cuadro delimitador, viéndolo desde arriba, está aquí, al centro, de la extrusión, por decirlo así, y no acá, con el origen, espero no confundirlos así, así se los voy a confundir un chorro, pero bueno, aquí, lo voy a ir marcando, de alguna manera, para que se entienda, viéndolo desde arriba, aquí voy a marcar, el centro de gravedad, está más o menos por aquí, el centro del cuadro delimitador, está por acá, y el origen, está por acá, pero son tres puntos diferentes, y a partir de esos tres puntos, me está haciendo la simetría, de la pieza, en el otro lado, bueno, espero no marearlos mucho, espero que se vaya entendiendo, pero bueno, total, así es como se va comportando aquí, lo que es el objeto, entonces, vamos a hacer la simetría, vamos a retomar la simetría, entonces dijimos que este plano, que fuera esta pieza, entonces aquí, pues trata de dejar la misma del otro lado, en función de estos tres puntos que mencioné, y pues esto también, lo va cambiando, en función de esos tres puntos que mencioné, entonces vemos como, según, lo que vaya seleccionando, va cambiando esta cosa, bueno, ahora, si yo activo esta opción, que dice crear versión simétrica, se habilita lo que es un paso adicional, como aquí, si se está creando la versión izquierda y derecha de la pieza, ahora me dice, oye, ok, ya que vamos a crear la nueva versión, o bueno, la versión izquierda o derecha de la figura, la versión simétrica, pues como se va a hacer esta versión, entonces, ya en el paso tres, te dice, ok, que vas a hacer con esa versión simétrica, quieres, en el mismo archivo de pieza, nomás hacer una nueva configuración, que sea la nueva versión izquierda, y esa configuración, como le vas a llamar, le vas a llamar simetría, o sea, que sea un prefijo simetría, simetría preterminado, o un sufijo preterminado simetría, o personalizar, que sea el nombre, versión izquierda, versión derecha, zapata, no sé, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer como una versión dentro del mismo archivo de pieza, o lo pueden hacer como un archivo diferente, este archivo diferente, que nombre le quieren dar, igual, el mismo, con un prefijo, con un sufijo, o un nombre personalizado, donde lo quieren poner, en la misma carpeta, en una carpeta en especial, ahorita lo voy a dejar, pues que agregue un prefijo, que lo ponga en alguna carpeta especial, que a él ahorita, no se lo voy a cambiar, le voy a quitar esto, que lo ponga en la misma carpeta, de la pieza original, y, para este caso, en configuración, si se fijan, ya no aparece la flechita, porque hasta ahí se acaba, pero cuando estamos haciendo un nuevo archivo, hay más opciones, que otras opciones, ok, vas a hacer un nuevo archivo, pero este archivo, como se va a comportar, va a ser un archivo, que va a quedar vinculado, con el original, para que si cambias este, se actualice el otro, y tenga siempre las versiones simétricas, de forma, vinculadas, o relacionadas entre sí, para que cualquier cambio acá, se refleje, entonces aquí es donde, ya le puedes decir, ok, que se va a ir a la nueva pieza, se van a ir los sólidos, los planos, alguna otra cosa, que te sirva de referencia, para ensamblar, o, quieres romper el vínculo, con la pieza original, le puedes decir, rompe el vínculo, con la pieza original, todo esto se pierde, porque ya no va a quedar vinculado, se va a crear un archivo nuevo, que va a tener el mismo árbol de operaciones, pero, con una operación adicional de simetría, ahorita lo vemos, y aquí, se va a romper el vínculo, con el original, todo este show, propiedades visuales, propagar, conservar, etcétera, no recuerdo, si hay alguna combinación, que me habilite un paso adicional, creo que no, creo que aquí se acaban, le voy a decir, que se vincule con el original, y le voy a dar, aceptar, y, bla, bla, bueno, esto de, que se va a tomar la plantilla, por default, y me está diciendo, que son otras unidades, también no pasa nada, reconstruir, y todo el rollo, entonces, que fue lo que se hizo aquí, se hizo, una pieza nueva, que es esta, que se llama, simetría, ejemplo, entonces, esta pieza nueva, como le dije, que no se vinculara al original, a la hora de que yo la abro, vamos a ver, que tengo, lo que es exactamente, el mismo árbol de operaciones, casi exactamente, o sea, acepto que, pues, se hizo una carpetita nueva, pero es el mismo árbol, de la misma extrusión, y todas las simetrías, que yo fui haciendo, más los cortes, que yo fui haciendo, la única diferencia, es que le agregó, esta de mover, copiar, para hacer la simetría, de la pieza, pues, esta es la figura, más bien este, es la operación, que controla, que se haga, la simetría, porque de ahí en más, si yo la quito, tengo exactamente, la misma pieza, que la original, aquí nomás, para que se vea, voy a poner esta de este lado, voy a poner acá, la pieza original, voy a poner acá, la pieza original, del otro lado, desde acá, para que se vea, tengo exactamente, la misma pieza, se rompió el vínculo, estas ya no están vinculadas, si yo modifico a esta, esto no va a afectar a la otra, lo voy a hacer, con fines demostrativos, este corte, vamos a moverlo, para que este sea gigantesco, entonces, como se rompió el vínculo, pues ahora este quedó gigantesco, pero pues acá, este, pues no le pasa nada, se rompió el vínculo, el vínculo, con la original, por lo tanto, este, ya es una versión simétrica, independiente, regresando al ensamble, vamos a ver, como queda mi ensamble, pues con la versión izquierda, y la versión derecha, porque se rompió el vínculo, y demás, entonces es muy diferente, trabajar con simetrías de croquis, de operaciones, y de ensambles, y hasta aquí voy a dejar el video, para que no se haga más largo, pues para no pasar del límite, de media hora, espero que hayan aprendido, un montón de cosas nuevas, espero que no se les haya hecho, muy tedioso, pues media hora de video, y pues bueno, como quieran, lo pueden ir viendo en partes, pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar, nos estamos viendo, espero que hayan aprendido, que se suscriban, le den like, comparten, y todo ese show, y estamos viendo, hasta luego, muchísimas gracias, por ver mi video, espero que hayas aprendido, algo nuevo el día de hoy, si te gustó, pues regálame un like, y si crees que algún amigo, conocido, lo pueda servir, no dudes en compartírselo, también te recuerdo, que en mi página web, www.adnesice.com, tengo lo que es, como el Netflix, de los cursos de Solidworks, pero de todas maneras, si quieres seguir aprendiendo gratis, pues checa estos otros videos, de mi canal, nos vemos,